Con el objetivo de contribuir al combate de la propagación del COVID-19 en Cuautitlán, Iscali, la regidora Romina Jiménez Bárcena está entregando kits con cubrebocas, careta y gel a base alcohol a familias que hicieron contacto con ella vía redes sociales. Esto, luego de que diera a conocer que recibió una donación de 2.500 cubrebocas KN95 de la cadena OXO y que los repartiría entre la población. Es una donación de los cubrebocas que nos hace OXO, la careta nos la hace Inversiones Barac y nosotros estamos dándoles el gel, también tenemos más cubrebocas. Un grupo de aproximadamente 20 personas, que representaban a una familia cada una, acudió al kiosco que se ubica frente al Palacio Municipal para recibir su kit. Romina Jiménez, agradeció a los vecinos su interés por seguirse cuidando y los conminó a no bajar la guardia que sigan respetando las medidas de sana distancia y de higiene. Pues ayer hubo datos alarmantes del contagio del pico más alto, entonces no podemos relajar las medidas y pues tenemos que seguir privilegiando la sana distancia, el uso de cubrebocas, lavado de manos y gel antibacterial. Romina expuso que la pandemia sigue y más por la temporada invernal en la que estamos entrando. Incluso, refirió que el día de ayer se registró el pico más alto de contagios a nivel nacional desde que la pandemia llegó a México. En este mismo marco, la regidora hizo entrega de 100 cubrebocas al director de Operagua para que los repartiera entre el personal de la dependencia. Romina Jiménez pidió a la población estar pendiente de sus redes sociales en donde se están dando a conocer los programas y apoyos que está dando y consiguiendo por medio de su programa Conexión 3. Nos escribieron a las redes sociales, diferentes vecinos de diferentes colonias solicitando el apoyo que nos hizo llegar la semana pasada en la cadena comercial Oxxo. Vienen en su cajita, vienen 10, entonces estamos repartiendo más o menos entre 20 y 30 por familia. Les estemos entregando un kit de careta, cubrebocas y gel antibacterial que tiene el 100% de alcohol, como se requiere, como parte de Conexión 3. Y bueno, las empresas que son socialmente responsables y que nos apoyan al sector del gobierno para que lo hagamos llegar a los diferentes ciudadanos que lo requieren, que lo piden. Es para todos que nos sigan escribiendo a mis redes sociales, a mi página y así es como los podemos estar apoyando para mitigar esta pandemia.